Estados Unidos aseguró el jueves que Rusia está desarrollando un arma antisatélite, pero aclaró que no supone una amenaza directa para la población. No hablamos de un arma que pueda ser usada para atacar a seres humanos o causar destrucción física aquí en la Tierra. Dicho esto, estamos monitoreando de cerca esta actividad rusa y seguiremos tomándola muy en serio. El presidente Biden ha sido informado regularmente, incluso hoy por su equipo de seguridad nacional. Ha ordenado una serie de acciones iniciales, como informes adicionales a líderes del Congreso, diálogo diplomático directo con Rusia, nuestros socios y aliados, así como con otros países en el mundo con intereses en juego. Las declaraciones se producen luego de que el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, mencionara el miércoles la amenaza y exhortara al presidente Joe Biden a desclasificar toda la información sobre el tema. Es muy raro que los altos cargos con acceso a información de inteligencia divulguen públicamente los asuntos en curso, a no ser que exista un riesgo para la ciudadanía. Los congresistas no están autorizados a divulgar información clasificada. Rusia consideró infundadas las informaciones y las atribuyó a una maniobra del gobierno estadounidense para forzar la aprobación de un paquete de ayuda para Ucrania, bloqueado desde hace meses en el Congreso. El Senado de mayoría demócrata dio luz verde a un apoyo de 60 mil millones de dólares para Kiev, pero los republicanos de la Cámara Baja se niegan a votarlo.